Amigos de ASMéxico, América es campeón, bicampeón, repite un equipo de época, Sergio Mancilla se dio a Javier Cardoso desde el terreno de juego donde el equipo supremo se acaba de proclamar de época, va por buen camino este ambiente de Javión. Creo que va por buen camino para ser un equipo de época, en cuanto a título sí lo es, en cuanto al título de juego creo que queda de ver hoy el equipo, no tuvo tan buen juego, pero cumplió y finalmente ganó. Triunfo de la América, si bien lo menciona Sergio, a como sufrió Cruz Azul, insistió, pero me parece que ese empaque que tiene este grupo de las águilas sigue siendo algo importante, para mí el jugador más valioso, sin duda el portero Luis Malagón. ¿Tú cómo lo analices? Me quedo con Malagón, pero también añadiría que en retirar un penal con el estadio, con la presión encima, no es nada sencillo y el tipo marcó el gol del truco, así que yo creo que es muy bueno. Sergio, pues nos despedimos agradeciendo a los amigos de Diario ASMéxico y los vamos a dejar, los vamos a dejar mi querido amigo Alejandro con la imagen del América campeón. Presata con el Departronización del Torno de la ciudad de Brasil. Suscríbete. Suscríbete. Fixa de los abiertosen. MásART en el deporte. ¡Gracias!